Está atacando Inglaterra, iba buscando fondo el corona, mire que peligro, se va a quedar con esa, sacó al centro, remate por abajo, está gol, gol, Henderson, gol de Inglaterra, gol de Inglaterra, Henderson, fue al fondo de Inglaterra, sacó al centro, entró el 8, le pegó abajo contra el vertical izquierdo, cuando pedía alternativa del bajo, aparece Henderson, Henderson, abre la cuenta para el equipo británico, se quedaron parados los morenos esperando el último tren a Londres, y le pegó Henderson abajo contra el vertical zurdo, abre la cuenta Inglaterra, Inglaterra 1, Senegal 0, fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, en el fútbol una cosa trae la otra, cuando Senegal estaba defendiendo y lo hacía con una marcación pegajosa, era difícil para Inglaterra, cuando comienza a atacar y genera en el campo inglés, se abre atrás y permite este tipo de jugadas, gana Inglaterra, no es justo con el trámite del partido. Y esto es lo que tenía que hacer Inglaterra, una contra rápida, 4 pases de mitad de cancha hacia adelante, le dieron la oportunidad de la definición, Harry Kane que apareció por el costado izquierdo, con una muy buena habilitación justamente para Belligan, el hombre que fue en velocidad y que llegó hasta casi la última línea y mandó el pase atrás, sin mirar, se la puso en el pie justamente al 8, a Henderson le decía hace un rato, se adelantó a la línea justamente de Harry Kane, y apareció para definir, con sutileza el número 8, una tuvo para atajar Mendy, no pudo, lo gana Inglaterra, 1 a 0. Buscando la pelota contra la banda izquierda, vino para encima, tocar para Diasta, arranca y corre, se nega la tensión, va a sacar el centro contra Larga, busca roja de fondo, quiere escapar, escapó, tiró el envío, devuelve, sacando con golpe de escapó y salta el tiempo, más descuento, marca robando la mitad de la cancha, Rice, y sale a toda velocidad, Belligan, ataque Inglaterra, peligro, se manda a Belligan, peligro, cambia a la izquierda, si toca para Kane está, si toca para Kane está, va Kane, gritó gol, va Kane, gritó gol, tiró gol, gol de Inglaterra Kane, gol de Inglaterra Kane, el manual del contragolpe, Robo Rice la dio para Belligan, hace gromio a un lado, descargó al otro, le dijo Tomás y a 0, y apareció Harry Kane, que le pegó bajo contra el vertical derecho, exactamente a los 47, para mí, es una trompada para enojear a Senegal en la Copa del Mundo, aparece Kane, Inglaterra 2, Senegal 0. Fútbol azor y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, lo dicho antes, ¿no? Se abrió Senegal para ir a buscar el partido, vino el primero, ahora el segundo, y si sigue así, se lo dije hace un rato, y Lea Hernández me decía que no, se va a hacer 4 o 5 goles Inglaterra a Senegal, tal como se planteó el partido, el zorro sabe por zorro, pero más sabe por viejo. Una contra perfecta, ¿eh? Otra gran recuperación de Bellingham en cancha 1, para pasar rápido y directo a cancha 2, y ahí encontrar con un pase preciso a Foden, que tuvo que solo controlar y pasar rápido, para romper toda la línea defensiva que venía retrocediendo de Senegal, quedaron totalmente desnorteados los africanos, para que luego, sí, Harry Kane pudiera definir con tranquilidad, con sutileza, sabiendo de que no tenía marca cercana, para poner ya en el final del primer tiempo, el segundo para Inglaterra. Le está chacando sobre el círculo central, Bendy, se va quedando con ella, la cambia, sobre el sector derecho, Bendy para Zabari, Zabari toca para Curiebeli, ataca al equipo de Zerén, Almarca, Inglaterra robando, le va quedando esa buen trago para Kane, ataca a Inglaterra, mire qué peligro, arranca Kane, enganchó hacia adentro, le quedó sobre el sector izquierdo, corre Foden, se va, arranca Foden, se va, va a sacar el centro, peligro de gol, tocó, está, gol, gol, de Inglaterra, saca, fue al fondo otra vez el 20, que es un demonio, armó la jugada Kane, esperó que pasara por afuera, sacó el centro por bajo, al ras del suelo, y la tocó, saca con un golpe bárbaro, abajo contra el vertical, zurdo, entró la pelota, la trompada final, Inglaterra estará entre los 8 mejores de la Copa del Mundo, fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y en el mundo. Y otra vez el arranque, creo que es de Bellingham, ya tiene la billetera en la mano Florentino Pérez para concretar un golazo por la definición, por la jugada y por la definición también, y la verdad es que le voy a tener que autografiar esta foto de la selfie a Lea Hernández, que ya me la está pidiendo, porque le dije que esto terminaba no menos de 4 a 0. Y todas las contras han sido rápidas y todos los goles vienen siendo justamente de 3, 4 pases consecutivos al momento de la recuperación, generalmente cercano a la mitad del terreno de juego. En esta oportunidad no vi bien si termina siendo, creo que Rice o Henderson, el que recupera en 3 cuartas canchas el pase rápido, apareció para Kane, que abrió para Foden el juego y otra vez el número 20, uno de los más pícaros, que también va en velocidad la pelota hacia el medio para la definición de Saka, del 17, que definió tranquilo otra vez ante una pasiva marca y el pasivo ahogo por parte de Mendy, puso el 3 a 0 y le cierra la persiana al partido. ¡Las 30!